Como bien sabes, los accidentes automovilísticos ocurren cada día, nadie está exento a ellos y por eso es necesario manejar con precaución. Tristemente, en ocasiones las víctimas son quienes menos tienen la culpa. Recientemente se dio a conocer el caso de Alejandro Nahuel Zárate, un futbolista argentino de 25 años, que se vio involucrado la madrugada de este domingo en un accidente vial en el que fallecieron dos personas. En una grabación captada por una cámara de seguridad, se observa como el vehículo del futbolista, que circulaba a gran velocidad por una autopista, se estrella contra un taxi que iba por delante en el mismo carril. Luego del siniestro, el deportista quedó arrestado en el hospital donde fue ingresado. El exjugador de Boca Juniors, que actualmente no juega en ningún equipo, será sometido a un control de alcoholemia, al que en un primer momento se negó, y a un test antidrogas para determinar si conducía bajo los efectos de alguna sustancia en el momento del siniestro.